aquí estamos aquí estamos nuevamente hoy sábado aquí a ver si aparece un poco gente y hablamos un rato y conversamos un rato porque estamos aburridos la situación hoy mira tú ves llegó el primero llegó el primer hay cuatro ya hay cuatro mira tenemos cuatro ya somos cuatro aquí compartiendo un rato aquí cinco sigue sigue subiendo sábado en la mañana cómo están ustedes cómo lo han pasado saludense ahí cajero saludos ahí saludos para todos los que están ay 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 el tráfico se puso pesado ya tiene no tengo 10 nancy tengo 19 no bajó bajo la gente se fue la gente se fue oye nancy te vi te vi en los comentarios ahí del muchacho de los presos se nota que no es tu hijo si fuera tu hijo estuviera dando una candanga pero de la última haga lo que haya hecho pero nada como es el hijo de otro que importa no se sabe lo que hizo no se preocupa por lo que no te preocupa por lo que es nada por el estilo pero así así es así es así es así es la vida los demás que hagan lo que quieran pero los hijos nosotros no estás loco si fuera tu hijo aunque sea un asesino si fuera tu hijo un asesino que tenga un menor de edad que tenga siete o ocho años como tenía ese muchacho 10 años cuando mucho más yo estoy seguro que estuviera preocupado pero no es el hijo de uno no importa que los me están presos o sea que hay presos si cometió algún delito pero más yo no sé yo me quedo en silencio no voy a opinar en ese tema porque en definitiva no es mi hijo mi hija haga lo que haga olvídate de eso si pasa esa situación yo estoy seguro que estuviera firmando haciendo lo mismo dando candanga igual yo veo que nuestros compatriotas les falta mucho corazón por entregar por eso tenemos por eso estamos como estamos por falta de corazón y llenos de odio llenos de rencor llenos de muchas cosas la mujer no te puedo leer no puedo leer las víctimas quien la defiende las víctimas quien la defiende la corte está la corte para defenderla para eso están los para eso están los juzgados en este país o ahora también los juzgados son comunistas para eso están las veces para que se defiendan en las cortes sabes pero o sea yo no voy a juzgar nada de lo que hizo el muchacho ni sé que fue lo que hizo ese muchacho pero de que un niño tan chiquitico aparte seguro que no hizo nada del otro mundo no hizo nada del otro mundo sabrá Dios o sea fíjate eso si hubiera hecho algo del otro mundo te hubiera hubiera sido otro un niño menor de edad con eso con una esposa que puede hacer ese niño que puede hacer ese niño Nancy 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 mi amor se te va el patín a cada rato Nancy y lo peor de todo fue cuando saltaste pa Cuba a Cuba tranquila ya caballero dejen a Cuba si no van a hacer nada en Cuba lo único que si les molesta tanto que Fidel le haya quitado la leche a los niños que hicieron en el momento que se la quitaron nada se quedaron callados ahí en Cuba y no dijeron nada más nada que eso se lo cabía llegamos a Estados Unidos Fidel le quitó la leche a los niños pero allí cuando te la quitaron que dijiste nada contra ya estoy cansado ya basta ya aquí no hay una cantidad de guapetones que hay en este pueblo contra es si le quitaron la leche que si le dio derechos humanos que si contra pero los derechos humanos de ese mismo niño que estaba ahí no 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 estaban involucrados si ustedes se imaginan si usted en Cuba sale una imagen de un policía llevando a un niño que no se sabe lo que haya hecho de esa misma situación que tuviera hecho Nancy Nancy a ti no hay quien te escuchar en las redes sociales vale mira la dictadura terrorista asesina que le quita la leche a los niños mira como lleva ese niño menor de edad preso con unas esposas y no se que ah pero lo hace en Estados Unidos ah hay que ver que fue lo que hizo ese niño porque a lo mejor mató a lo mejor hizo algo el que este en contra de los Estados Unidos que se vaya pero si es en Cuba ay 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 si acaba el mundo si acaba el mundo si es en Cuba se acaba mira los terroristas asesinos de la dictadura totalitaria como maltratan a los niños caña caballero basta ya que tienen alto con esta caballero y cualquier cosa no hay en Cuba no hay en Cuba no 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 en Estados Unidos ni Nancy ni yo ni todos los que estamos aquí vamos a ir a vivir a Cuba bueno se tienen una preocupación por el problema a Cuba como si le importara tanto no le importa nada están entretenidos con el problema a Cuba entretenganse con el problema norteamericano que nos está cayendo encima y nos está robando nuestro dinero y nos está matando y nos están involucrando en mil situaciones en el problema a Cuba tranquilo ya en esa gente en Cuba que se defiendan solo que esa gente tienen pies y patas todos sabemos que es una dictadura asesina pero ninguno de nosotros va a ir allá a hacer nada a luchar ni a combatir ni a quitar a Fidel ni a Raúl ni a Median esa gente del poder hasta allá no se entretengan más en la misma soncera caballero me tienen alto me tienen sin pelo ya mira yo llegué a este país con pelo hasta aquí y mira como estoy ya ya vengo ya vengo este es el aeropuerto este es el de Miami este es el de Opaloca chiquitico oye no es fácil no 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 claro es tu derecho pero tú que derecho cuando estabas en Cuba que hablaste claro que sí que es tu derecho como yo tengo todo el derecho del mundo hablar de Estados Unidos también pero que hiciste en Cuba que hicimos nada no hicimos nada te quitaron la leche a tus hijos y los tuviste en Cuba a los 7 años no hiciste nada o te quitaron la leche a ti a los 7 años y tus padres no hicieron nada no no oye porque todo aquí es no que si en Cuba no que si en Cuba que me importa mi Cuba que yo en Cuba no grité ni hice nada yo grito aquí donde si me molestaría que a mi hija le quiten la leche en Cuba me la quitaron no dije nada mi mamá no hizo nada mi mamá no pasó la pagaba peso el litro de leche porque había posibilidad en aquel entonces hoy en día no sé cómo funciona aquello no sé cómo se las arreglan ni sé ni me preocupa porque no vivo en Cuba como tampoco no me preocupa en Canadá como no me preocupa en Chile como no me preocupa en Venezuela como no me preocupa en Haití como no me preocupa en ningún lugar me preocupa mi hija aquí ya pero no me si yo me fuera a preocupar por todos los países que ni leche tienen Cuba tiene leche hasta los 7 años Nancy date con un canto en el pecho ¿saben cuántos países los niños no toman ni leche? date con un canto en el pecho no jodas Nancy hay más países en el mundo que los niños no pueden tomar leche que los que toman en Cuba Nancy con todos los problemas que nosotros tengamos en Cuba en Cuba los niños están alimentados ¿saben cuántos niños se mueren de hambre en este planeta? oye no hablen más oye Cuba y Cuba no Cuba es una maravilla al lado de una pila de países del mundo a sabiendas de que tiene una dictadura totalitaria porque aquí hay que viajar aquí hay que viajar no basta de ah me tienen alto mira bobería Cuba y Cuba oye mira mismo Nicaragua Honduras Guatemala se mueren los niños de inanición sin comer en Cuba por lo menos está garantizada la leche más a la buena hasta los 7 años en ningún país del mundo te garantizan la leche eso no existe ya se lo he dicho mil veces yo no soy un defensor de Cuba pero he viajado al mundo no he viajado al mundo no voy a decir mentira he estado en diferentes partes del mundo y he visto la verdadera pobreza que hay en Cuba hay tremenda pobreza pero por lo menos usted va al mercadito ahí y usted está por la librería y le dan un litro de leche agua o lo que sea pero le dan algo vaya a Nicaragua vaya a El Salvador vaya a Honduras vaya a Guatemala a ver si los niños van al mercado y le dicen vale vamos ven ven los cogen los violan le quitan los órganos esto y lo otro en Cuba eso no pasa basta ya caballero Cuba es una felicidad el lado de una pila el lugar del mundo hasta aquí me tienen a mi con el problema Cuba sin haber salido de este país y cuando han salido a meterse en hoteles a meterse en hoteles y bañarse en las playas no sin saber la profundidad los problemas que tienen esos países sin conocer nada de lo que pasa en esos países no Cuba Cuba es una maravilla al lado de una pila de países del mundo una maravilla vayan al cono africano para que ustedes vean lo que es morirse los niños porque ahí si no garantizan la leche hasta ninguna edad hasta los 7 años no 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 ningún lugar todos sabemos que Cuba es un desastre pero no me hablen de Cuba como si Cuba fuera el peor país del mundo no peor que Cuba hay 10 mil no sé cuántos países hay hay como 200 países Cuba está entre entre los 50 primeros vienes eso entre los 50 primeros con todos los problemas que tiene y todos los problemas que todos nosotros sabemos ¿sabe cuánto hay peores que Cuba? ¡Uh! 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 un montón un montón y todos capitalistas todos con sistema capitalista ninguno con sistema de esos que dicen socialista ni que le dicen comunista no 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 todos sistemas capitalistas entonces que me están hablando a mí no me hablen más ahorita me meto comunista de verdad porque ya me estoy cansando ahorita me meto comunista de verdad porque va hasta allá va hasta allá que viajen salgan un poco lean un poco el libro miran un poco el documental de pobreza que existe en el mundo entero y ustedes verán que ustedes mismos van a ser defensores de nuestras familias cubanas de nuestros cubanos ustedes mismos van a ser los defensores de Cuba cuando ustedes se pongan a ver de verdad la pobreza que existe ya te digo aquí mismo va a República Dominicana ve a Haití ve a Jamaica ve a Nicaragua a El Salvador Honduras Guatemala a México y partes de Estados Unidos no hay quien ni tan lejos en partes de Estados Unidos pobreza igual y lo peor o quien sabe pero la verdad que a mí me es injusta yo veo yo veo yo veo los comentarios la gente y la verdad ustedes me disculpan que yo no estoy leyendo a nadie no estoy leyendo a nadie pero es que estoy molesto estoy molesto ahorita ya te digo ahorita me meto comunista a defender la revolución cada vez que yo los oigo a ustedes hablan no tanta bobería no que en Cuba no que en Cuba no Cuba es una maravilla el lado un tongón de países de este mundo con todos los problemas que todos nosotros sabemos en Cuba como mínimo hay una medicina garantizada que es un hospital es un desastre que todo es un desastre pero está garantizado que hay una educación más o menos garantizada que por lo menos los niños saben leer y escribir por lo menos hay una mínima alimentación garantizada no saben cuántos países eso no existe no existe ¿por qué no defienden esos países que también necesitan defenderse? ¿sabes? deberíamos defender esos países que también necesitan defenderse no solamente defender a nuestro país Cuba que está pasando por mil necesidades hay peores que Cuba y por montón peores y por montón hasta allá me tienen harto ya me tienen harto la misma gobería todos los días no Cuba Cuba no que Cuba vea para que usted verá que usted mismo va a ser un defensor de Cuba mírate el tamañón que todos nosotros tenemos en comparación con toda esa gente por ahí fíjate lo mal que vivíamos la salud que tenemos la capacidad que hemos tenido de crear una ciudad con todos los desastres que tenemos fíjate si aquel aquel desastre hizo gente tan mala que no todo no todo todo lo que está hecho ahora lo hicieron los que vinieron en los 60 no no aquí hay muchas cosas que seguimos haciendo mucha gente que acaba de llegar mucha gente muchos profesionales mucha gente preparada mucha gente estudiada de aquel régimen totalitario y dictatorial no no vengan aquí a hablar ustedes se meten cuentos entre ustedes pero a mí no me metan más cuentos estoy cansado de tanto cuento ya aquí ha venido mucha gente reciente profesional gente preparada por aquella dictadura no 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 estoy cansado ya aquí es una dictadura yo lo sé y todos lo sabemos pero basta ya basta ya aparte la leche no es ni muy buena tampoco la leche de vaca no es ni muy buena para que se la estén dando por tanto tiempo para que no fíjate aquí si la leche es buena aquí mira como tiene toda la gente estoy llena enferma llena de en el mejor país del mundo donde supuestamente la mejor alimentación donde más gente obesa y enferma no sé no sé de qué me están hablando a mí no sé de qué me están hablando a mí yo soy vegetariano y ahora voy a un restaurante a comerme mi hierba mi ensalada y todas esas miles de cosas porque yo me di cuenta de que esto es una pura mentira me están vendiendo un pollo lleno de tonteras me están vendiendo una carne llena de tonteras me están vendiendo todo inventado todo inventado me quieren matar me quieren matar no ellos no a todo el mundo aquí nos quieren matar hasta ellos mismos se están matando hasta allá estoy cansado ya se lo vengo diciendo hace día que estoy cansado de tanta mentira ya estoy cansado no podemos dar con un canto en el pecho del paisito de una forma u otra que tenemos si hubiéramos nacido en Haití hubiéramos nacido en esos lugares vamos a ver cuántos de nosotros tuvieran los tamañones estos que tenemos miren qué clase de tronco de caballo pero tiene eso tenía el material hecho pero de espaldas se veía tremendo caballón no tengo derecho a esas cosas hasta allá caballero estoy cansado no puedo leer ningún comentario porque no veo nada no veo nada entre los despejuelos y el resplandor no veo nada pero estoy cansado le voy para arriba a la mentira a toda la mentira que vea a otro tonto por el otro no 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 tengo uno ahí que le voy a hacer un videíto pero que el tipo parece que se ensañó personalmente me dedicó como 24 comentarios todos los comentarios tenían dos oraciones el que menos palabras tenía más las palabras tenía tenía 7 negro comunista maricón come pinga 20 y pico comentarios y todos eran iguales yo dije este tipo está enfermo tengo que cuidarme de ese tipo porque ese tipo me ve por ahí que para que me mate oye si mentiste más de 24 comentarios me puso ese tipo seguido y todas eran ofensas 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 y las mismas yo me sorprendí hasta más me eché el rifle arriba y todo porque si ese tipo me encuentra me va a matar con una ira la gente coge una ira conmigo horrible no yo también cojo una ira con la gente Nancy sabe que yo la quiero que es mi amiga pero coño Nancy se te va el patín Nancy se te va el patín es mi opinión no es que mi opinión sea la verdadera pero en mi opinión se te va el patín tú sabes yo no yo soy ya te digo yo no sé qué hizo ese muchacho yo no sé qué hizo ese muchacho no tengo ni idea pero no me callé la boca me callé la boca esperé no vi nada no vi que decía nada me callé la boca porque estoy seguro que si mi hija hubiera hecho lo que hubiera hecho y eso yo estuviera dando tremenda candanga y usted lo sabe yo no hubiera hecho usted igual si fuera su hija hubiera hecho lo que hubiera hecho no 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 yo estoy muy molesto la gente la gente se vuelve loca la gente la gente pierde el corazón la gente se olvida que nosotros somos seres humanos que nosotros también tuvimos problemas que nosotros estábamos también no la gente se lo olvida a todo la gente se lo olvida a todo se lo olvida el corazón a la gente yo estoy recuperando el mío yo lo dejé tirado una vez y quiero recuperar el mío yo quiero recuperar mi corazón yo quiero ser un ser humano yo quiero entender a los demás tratar de ponerme en sus zapatos un día aunque no pueda tratar de ponerme en sus zapatos y entenderlo no juzgarlo sin saber que pasó sin saber que han hecho sin saber que fue su vida sin saber nada no no juzgar es muy fácil juzgar es muy fácil a nosotros no deberían juzgar las 24 horas mira ahora con el mismo problema este de los dreamers con el mismo problema este de los dreamers yo escucho a cada cubano cada cubano no no deben entrar que sean los delincuentes hablando miles de sandese ¿no? yo digo caballero ustedes se imaginan si en los años 60 cuando empezaron a venir los cubanos aquí no sé los puertorriqueños o los otros latinos muy pocos latinos que habían aquí o los mismos americanos se hubieran puesto a decir no no los queremos son delincuentes son los que tenían una dictadura en su país yo estoy seguro que no estuviéramos muy contentos no estuviéramos muy contentos pero no como en ese momento estoy seguro que alguien lo dijo no voy a pensar que fue no alguien lo tuvo que haber dicho pero en aquel entonces no era no sabes yo estoy seguro que no estuviéramos muy contentos pero aquí no aquí estamos muy contentos hoy en día juzgando a todo el mundo juzgando a unos niños no sé que a lo mejor entre esa banda de niños ahí no sé en esos 800 mil o ahora dicen que son casi un millón hay no sé 50 mil que son gente que no son muy buenas que digamos ahora lo están juzgando como gente mala como delincuente como gente coño no si de cubanos delincuentes malos drogadictos asesinos terroristas aquí en Miami con cojones hay con cojones y tú no ves a nadie que dice vamos a quitarle la ciudadanía vamos a quitarle la residencia vamos a esto no no los mundos mira calladito ahí normal juzgando a todo el mundo y a troche y mocha cansado ya caballero estoy cansado ya pónganse en los pantalones de otras racionalidades pónganse en la mentalidad de otras personas sean seres humanos comprendan la vida de los demás tú sabes yo si ustedes fueran nativos nativos no si ustedes fueran norteamericanos de quinto a sexta generación blanco yo lo pudiera hasta entender pero ustedes son una banda nosotros somos una banda de indios come fango que Fidel nos cayó a patar por culo y salimos huyendo de nuestro país por miedo y ahora venimos aquí haciendo los bárbaros estoy cansado ya basta ya caballero estoy cansado Fidel nos dio de comida lo que quiso nos quitó la comida cuando quiso nos dio la leche cuando quiso nos dio yogur cuando quiso y ahora venimos aquí a estar juzgando a todos los demás como si nosotros fuéramos unos bárbaros nosotros deberíamos andar con la cabeza baja avergonzados nosotros somos la vengüenza de américa llevamos 60 años de dictadura y no la hemos quitado no la vamos a quitar y ahora nos creemos yuma basta ya con ese cuento ya estoy cansado ya estoy cansado estoy cansado ya 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 y ahora vengo con la a partir de hace unos días para acá vengo con la cuchilla en la boca echándole si antiguamente le eché ahora le voy a echar con todos los hierros porque estoy cansado de la mentira de la gente falsa de la gente hipócrita de descaro que tenemos en manos nosotros los cubanos estoy cansado no lo he creído de verdad no pero es verdad caballero oye discúlpenme no he podido leer a nadie saludos a la gente que están se le agradece a los que están si el gobierno está perolada si lo que está me está loco lo que me ha hecho pero de verdad que hay cada pendejo oye regresó no pasó nada tuve que poner los frenos de urgencia porque ustedes piensen que yo estoy aquí enterado molesto que estoy enterado estoy molesto tú sabes claro que sí pero estoy pendiente al tráfico acuérdense que yo ando mirando así con el filito para allá no van a pensar que estoy entretenido no no estoy pendiente a todo porque de verdad tengo que mejorar la ortografía oye maestro se te quiere que volar tú sabes que a todos los que están ahí se les quiere no caballero estoy cansado no lo ortografo obviénse la ortografía aquí todo el mundo me entiende clarito y clarito lo que yo digo y si no lo interpretan a su manera pero siempre interprétenlo de que yo voy a estar al lado de todos ustedes de todos ustedes los que están ahí los que están a mi alrededor porque estoy cansado ya de llenarnos de odio y de y de rencor y hablar cosas que nosotros mismos no somos capaces de hacer y juzgar a los otros y y señalar a los otros como si nosotros fuéramos puros angelitos no nosotros somos puro diablo ¿qué diablo de qué? nosotros lo que hemos sido una donga pateado por el fondillo lo que hemos sido nosotros nos han dado patada por el fondillo en todas partes allá y aquí nos siguen dando patada y después nos damos patrón entre nosotros mismos vamos 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 a dejar la película ya vamos a dejar la película ya que la película de nosotros la hicieron con 20 kilos la película de nosotros no tiene presupuesto no 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 vamos a dejar la película ya a ver que lo veo esa gente oye yo cojo cada insulto porque o sea yo no yo no juzgo no voy a juzgar a nadie me cansé de juzgar lo que si no me voy a cansar de señalar y marcar con un dedo todo lo que yo estime conveniente pero juzgar nacionalidades juzgar a un país por dos o tres si nosotros somos terribles nosotros somos peores bandas de delincuentes traficantes narcotraficantes asesinos terroristas dictadores ¿qué ejemplo le damos nosotros a la humanidad como país como gente como persona y después de todo llenos de odio y de envidia y nos creemos supremacistas y después de todo nos creemos supremacistas no voy a decir supremacista blanco porque blanco no sé quién de nosotros es el blanco aquí blanco entre nosotros no hay pero si nos creemos supremacistas no 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 y voy a comerme ahora un poco de hierba y voy a comer ahí estoy y quiera verme estoy allí para que compartí que yo le pago la comida al lado mío yo se la comparto se la pago también lo que vale son como 12 pesos el plato de hierba carísimo ¿no? pero 12 pesos vale el plato de hierba no juzgues ¿qué haces ahora lo estás haciendo? ¡ay yo juzgo! ahora este que es un juzgador un juzgador sin corazón me está juzgando a mí que yo soy un juzgador que digo yo que tengo corazón papá ¿qué pasa? mira este es otro loco más este es otro loco más yo estoy juzgando a mi gente yo tengo todo el derecho del mundo de juzgar a mi gente que mi gente está loca como yo pero si mira acuérdate esto mira no sé quién fue quien me lo puso yo nunca me separo del grupo yo nunca me separo del grupo tú no me ves a mí señalando y se quitándome yo no 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 yo me meto en el grupo mi gente está loca como yo escucha escucha papá no claro que estoy loquísimo loquísimo de verlo ustedes que se están volviendo locos ah tengo agua tengo agua hoy si tengo agua hoy si tengo agua loco loco por decir mis verdades que loco loco yo lo digo mis verdades digo mis verdades y si por decir y por decir por decir mis verdades estoy loco ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? uno ahí hoy uno ahí hoy uno ahí un personaje ahí no sé qué puso no que hasta cuándo los afrocubanos oye oye la frase los afrocubanos en Cuba van a dejarse someter no sé qué cosa yo le puse ven acá pipo si tanto te duele el problema de los afrocubanos ¿convoca tú una revuelta? no no hasta cuándo los afrocubanos ellos van a permitir lo que le está pasando coño pero los blancos en este país se fajaron para que los negros fueran esclavos o no fueran esclavos ¿me entiendes? fueron los blancos no los negros coño que lo hubiera hecho ese tipo que se fuera a luchar por los negros cubanos ¿me entiendes? no sé si era blanco o negro no sé de qué color era el tipo pero le digo quiere decir que en este país hubo gente gente que fue capaz de luchar por otro ¿me entiendes? uno porque no fueran más esclavos y otro porque sí fueran esclavos coño que los que no les gusta el problema de lo que está pasando los negros en Cuba coño que se reúnan que vayan a luchar no jodan más están hablando tanta bobería no que si no que aquí que anticomunista anticomunista aquí no hay nadie anticomunista nada aquí lo que son toda una pida para las chines una cantidad de bla basura anticomunista que nada más que lo coja un comunista y le toque el hombro para que tú veas como se le cagan ahí mismo se cagan todos ahí mismo se cagan todos hasta las pistolitas esas que se compraron en 300 pesos se le joró el cañón estoy cansado vamos pipo vamos que estoy no enterado no quiero hoy si no estoy para tráfico hoy no quiero que nadie me venga a meter adelante no hasta allá los demócratas si si y remontan quien este dice y no entiendo nada los demócratas si te ay la madre este se nota esta vez a ver como se llama a ver como se llama Lisette Lisette no sé si se nota que no sabe nada de política se nota porque me está hablando la bobería de que si los demócratas los demócratas eran los racistas eran hace mucho tiempo desde Reagan los racistas demócratas se pasaron al partido republicano no lo sabía te lo acabo de decir ¿entiendes? hace mucho tiempo y el partido racista es un poquito más complicado no es así tan fácil de que ahora los demócratas no son racistas y ahora sí no es así tan fácil pero los racistas 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 hoy en día todos son republicanos no es que no sean demócratas racistas también pero son los republicanos porque muchos de ellos emigraron con Reagan cuando Reagan llegó al poder al partido republicano como mismo emigraron los políticos cubanos como los Díaz-Balal toda esa gente emigraron para los partidos republicanos que todos eran demócratas emigraron esto es más difícil más difícil de explicar porque me tomaría unos minutos explicárselo pero no lean lean para que aprendan un poquito no repitan más ustedes se pasan la vida repitiendo lo que dice otro oye porque ustedes no repiten lo que digo yo no les gusta por lo que yo digo yo es verdad los Díaz-Balal toda esa gente eran demócratas toda esa gente eran demócratas pero un día se convirtieron en republicanos ¿por qué? pregúntale lean lean un poco lean no es que Díaz-Balal sea un no veo nada el cielo lo tengo de frente me da el cristal luego he estado unos segundos aquí mira estoy aquí en la 107 en la 107 avenida y la y la y Flagler en el shopping aquí en Vegan Juice lo pueden poner en el Google y aquí me vienen a buscar y compartimos un rato y yo les pago el almuerzo a lo que van es a comer hierba conmigo lo que van es a comer hierba aquí los voy a leer unos segundos un ratito tengo son las dos las van a hacer la una ¿cuándo vas a decir eso ustedes de los republicanos somos racistas yo pienso que no podemos generalizar claro que no y no sé por qué cuando dicen que los demócratas eran racistas entonces te das cuenta que la gente está loca te das cuenta que la gente está loca los demócratas siguen racistas y se puede generalizar ahora yo digo que los republicanos los racistas demócratas se pasaron a partidos republicanos y ahora yo estoy generalizando y yo no lo puedo decir contra porque no caballero usted se está volviendo locos yo sé que a lo mejor usted no es racista que si probablemente tenga prejuicios raciales como tenemos la gran mayoría de los seres humanos es normal pero lo que te digo los racistas esos políticos no los racistas mira a ver el racismo nada más lo puede ejercer el que tiene el poder para que lo sepa para que esto es una definición más complicada la definición de racismo nada más lo puede ejercer quien tiene poder lo que muchos de nosotros tenemos que estamos aquí ahora mirándonos es prejuicio racial como tengo yo estoy consciente que lo tengo yo se me cayó algo no esta es mala algo que acaba de pasar es mala pero no importa yo lo recuerdo pero no me entiendes tengo prejuicio racial pero eso no 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 es así coño pasó algo muy importante que creo que tengo que dejar esta comunicación porque fue un un señalamiento estaré unos minutos más con ustedes entonces tú eres literalmente un que ver literalmente un un come hierba si literalmente soy un come hierba dios mío bueno allá tú no no tengo ningún que tú no tienes ningún que no tengo ningún que que tú no tienes prejuicio racial no digas mentira papá papá o mamá no sé que tú eres profe quien tiene el crédito por la por la por la moringa no sé Fidel no inventó la moringa para que no me vengan a mí con cuentos Fidel no inventó la moringa ni Raúl ni se inventó en Cuba para que no me vengan a hablar a mi ahora de la moringa y Fidel no sé que inventó la moringa ni nada por el estilo la moringa supuestamente la inventó Dios para los que creen en Dios y los que no creen en Dios es una hierba que nace en el piso no sé para que no vengan a mí con eso soy mujer oye discúlpame tú sabes pero si me estás hablando de racismo que usted no es racista yo tampoco soy racista es otra cosa pero de que tiene prejuicios raciales los tenemos todos los seres humanos el prejuicio racial solamente no es con blancos y negros no es con muchas cosas prejuicios raciales con muchas cosas no 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 vaya la definición de qué cosa quiere decir prejuicio racial no tiene nada que ver con negro y blanco tiene que ver con una gran gama de colores y con muchísimas cosas no 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 usted puede tener prejuicios prejuicios hacia los gays prejuicios hacia la gente que tiene un pie cojo no 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 porque me van a volver loco a mí y a ver más loco lo que estoy no vale la moringa me la inventó Carlos Mar Carlos Mar Carlos Mar es un loco más estoy en estoy en frente de ti en el rey pizza oye dale estoy aquí voy a comer ahora te invito mi hermano a comer hierba te invito aquí a comer hierba aquí si tú quieres a comer ahí venden unos taquitos riquísimos yo como hierba voy para allá a comer ahora vegan juice búscalo ahí en google estoy ahí mismo acuérdate estoy aquí lo que tengo es hambre no no lo juro que tengo hambre ahí casi no comí porque la niña mía tuvo actividad en la calle 8 bailando pam 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 y yo la llevé y comí malísimamente mal y no he comido nada y ahora hice varias cosas a lo mejor me se quedó con la niña yo me tuve que ir a lavar porque yo lavo todas las cosas en mi casa como pueden ver la vez apagado tengo una pila de cosas todas las cosas en mi casa las fui a lavar yo yo las fui a lavar mi mujer se fue con la niña sin ningún tipo de problema yo soy un buen yo soy un buen yo soy el nuevo hombre yo hago de todo hasta pan con tortilla original es el senado original que en el senado no entendí nada origen origen de la de mi senado comenta una pizza eso es vegan no 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 la pizza no pero no yo no quiero pizza no me gusta la pizza no es que no me guste si me encanta la pizza pero no la he comido muy poco ¿sabe cuándo yo más pizza como? en el trabajo que la compran en el trabajo y en actividades pero yo de comprar pizza a pizza creo que si he comprado tres pizzas en Estados Unidos en los tongón de año que llevo ha sido demasiado yo comido muy poca pizza muy poca pizza quise decirme que él se la fuma no yo no yo soy un hombre sano un hombre sano lee bien coño como que como que de todo no entiendo nada mi hermano vuelvelo a escribir y te leeré pero nada ya ustedes vieron mi perolata ya que de verdad caballero tenemos tenemos que cambiar tenemos que cambiar tenemos que que analizar tenemos que entender que que las cosas no funcionan así que las cosas que no que las cosas no escribe mal y lees mal te lo voy a quitar el estímulo me va a quitar las avitas oye sí que tengo necesito de sobrante que las avitas trae sobrante una botella de aceite cinco libras arroz y un paquetico de frijoles y una de pan oye Rolo ¿cómo está la chamaca? ¿hace la chamaca todo bien? ay me tocó lavar tengo las uñas abarrotadas ese jabón me mata dice que soy un poco extremista ay ay Josuán tú eres mi socio no sé por qué tú me dices extremista a ver explícame 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 a ver un poco extremista a ver caballero voy a comer son la 1 de la tarde ya son la 1 de la tarde ya ya terminemos hoy Rolando que lo llame vamos a ver más Rolando a ver qué me dice Rolando señor Rolando estás bloqueado mi hermano no sé por qué yo desbloqueé a todo el mundo los otros días a ver a Josuán a ver mira Josuán también está bloqueado no sé por qué parece bloqueado mira a ver quién más a ver vamos a ver a Miguel todo el mundo está bloqueado y los otros días pude hablar con gente no sé por qué todo el mundo está bloqueado adefa se te quiere mi amor oye no sé por qué el vegano es extremismo bien claro yo soy un extremista entonces dice que ese es Facebook no sé por qué mi hermano mira fíjate no sé qué está fíjate que hasta hoy estaba compartiendo con ese que me que me mandó 24 mensajes y todos llenos de malas palabras yo traté de mandarle una foto y no pude mandar una foto no sé yo no sé en Facebook usted me estaba viendo loco pero por qué Facebook hace eso serio por qué Facebook me limita a mí mi libertad de expresión esto tú ves Facebook es republicano Facebook es republicano Facebook me odia a mí sí porque eso es lo que dicen nosotros eso dicen los anticomunistas cuando los bloquean no me dejes de ser la libertad de expresión porque yo tengo derecho oye tu Facebook comprate armate un Facebook tú solo y habla toda la libertad de expresión que tú quieres no te bloquees nunca pobre los vegetarianos les echan pesticidas claro igual en la carne también le echan pesticidas igual y hormonas y todo claro que sí pero no quiero comer carne por lo que sea de todas maneras tú comes el que come carne come pesticidas y a la misma vez come hormonas y come ¿cómo se llama? antibióticos tú comes yo por lo menos me quité el antibiótico y la hormona ahora yo soy peor porque como las más pesticidas porque ¿qué come la vaca? la hierba con pesticidas y aparte de eso le echan hormonas y le echan antibióticos más todo lo demás yo solamente estoy comiendo pesticidas quiere decir que estoy comiendo menos que tú te gané papá te gané ¿qué come el puerco? le echan hierba vegetales granos y todas esas cosas llenos de pesticidas y a la misma vez le echan hormonas y antibióticos quiere decir que tú comes tres yo nomás como supuestamente una o sea no es que sea una sola debe tener más pero tú te comes las más aquí más las más de allá quiere decir que usted come más oíte Miguel mi hermano tú sabes que yo siempre te descargo tú comes más más que yo porque tú comes lo que comes lo de acá y lo de allá yo por lo menos estoy comiendo lo de acá nada más tú comes doble o ahora las vacas ¿de qué se alimentan? ¿de aire? ¿sin pesticidas? llama a ver a ver llama a ver mi hermano estás bloqueado estás bloqueado no sé yo mira yo llegué los otros días y desbloqueé a varias personas ahí que tenía ahí que son de los que me mandan muchos mensajes y pude hablar los otros días pero no sé qué está pasando no me deja también aparte ya no me queda mucho tiempo tengo tremenda hambre y este restaurante cierra temprano ¿me entiendes? y se pone y porque ahí ahí eso esté llena de vegetariano no vas a pensar que yo soy el único eso se llena de vegetariano no el puerco no come hierba ¿qué le dan al puerco? maíz trigo todo esa cosa y eso que tiene eso que tiene sirvi porque me imagino que tengo que darte clase también de que el trigo y eso no es hierba no son granos pero ¿qué le echan? no le echan pesticidas y no le echan todo eso a mí lo mismo no aparte un bofetón compadre venga que tú vienes aquí tú vienes aquí ¿hacer qué? oye sirvi es un híbrido no se sabe ni lo que es porque el nombre ese no se sabe sirvi sirvi yuma no se ni lo que es porque no vas a pensar sirvi que yo jamás he entrado a tu perfil a ver que tú eres yo no entro a ninguno de los perfiles que están aquí a no ser el de mi amigo Rolando que he entrado al de Joshua que he entrado al de Nancy que he entrado porque son amigos míos de hace mucho tiempo y algunos más que pude entrar de ahí para allá no he entrado más ningún perfil no sé quiénes son no le conozco la cara solamente son así dos compartidores aquí conmigo y los conozco y eso pero de ahí para allá yo no ando investigando el perfil ni viendo quiénes son ni de dónde salieron ni nada de eso yo no me dedico a eso no tengo tiempo para eso de verdad a ver si quisiera hacerlo pero no tengo tiempo Adelfa así un día Adelfa así es una señora linda que yo la vi no sé si Adelfa anda por Europa no sé pero me pareció que andaba por Europa la vi, la vi, la vi Adelfa así porque siempre veía que Adelfa entraba Adelfa entraba y decía coño me ves déjame ver Adelfa a ver si le puedo tirar un piropito a ver si me la gano nada Adelfa tú eres amiga mía pero no la vi una mujer muy simpática muy linda yo entraba muy poco Nancy igual una mujer hermosa muy linda acá estamos en contra completamente de la forma que pensamos pero una mujer muy linda o una familia hermosa con un negocio con todas las cosas bellas que tiene pero estamos en contra en nuestra forma de pensar y ella como siempre se lo he dicho me da todas las oportunidades del mundo para yo formar mis perretas jeje en La Habana los puercos la banda mía otro más otro más otro más que me viene con Cuba yo que sé de Cuba yo no como puerco en Cuba si cuando yo he comido puerco perdido dos veces y creo que he comido poco puerco no que va la última vez metí un pari a mi hija le metí un cumpleaños un tipo que se dedica que por 130 dólares te trae un casuelón de con gris con gris con chicharrones riquísimo ensalada vianda y un puercón grandísimo puercón grandón 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 creo que me costó 130 pesos imagínate mi familia allá y las amistades barrio así familia mía así de lejito que tengo lejita le dije vengan para acá a comer todo el mundo qué manera de comer puerco esa gente sí porque tú sabes en Cuba esas fiestas así con esa cantidad de comida no es muy común y yo compré la que tenía como para 50 personas un puercón grandísimo asado así con un tabaquito con un sombrito lo más simpático tú sabes ayudando a mi familia ayudando a mis vecinos ayudando a la gente que tiene necesidad que tenga un momento lindo de esparcimiento y bonito y que se alimente un poquito mal pero que por lo menos lo que ellos piensan que es buena comida que se la coman tú sabes eso es lo que lo que tenemos que hacer pero ven acá estoy haciendo un blog un barbecue lleno de fibra lleno de fibra ¿dónde está la fibra? ¿en la carne? si los animales se llenan de fibra con la hierba la fibra está en la hierba papá ¿usted ha visto alguna vez alguien que se ha quejado por estar en falta de fibra? o sea nosotros estamos comiendo fibra en abundancia por gusto demasiado la gente está falta de fibra no, no, no fibra fibra o proteína ¿ustedes pueden volver a leer? fibra la carne tiene muy poca fibra papá no te vayas a pensar la carne tiene muy poca fibra la carne lo que te crea es una acidez en el cuerpo que no es terrible ¿sabes? el cuerpo tiene que luchar contra la acidez que tiene en el cuerpo fibra hay en las hierbas fibra hay en los vegetales y eso en los granos en los frijoles mira una cosa que tiene mucha fibra son los frijoles los aminoácidos los aminoácidos que tiene la carne es la que es terrible en Cuba yo en Cuba no, cuando aquello no era vegetariano cuando yo fui a Cuba no era vegetariano todavía yo lo que llevo de vegetariano es desde agosto desde agosto agosto, septiembre para acá fue que yo me metí a vegetariano no llevo mucho tiempo no llevo me gustaría llevar más tiempo pero no llevo muy poco tiempo pero de todas maneras dentro de unos minutos le pondré la foto ahí la clase ensalada rica que me voy a comer el burrito todo es hierba todo es mira, no pienso que todo sea orgánico no creo que todo sea orgánico pero todo es agope de hierba ahí no hay nada animal nada nada animal se consume en ese pequeño restaurantico nada animal no entiende la fibra usted conoce a alguien que esté de proteína porque la carne lo que dicen la gente es que da proteína muy poca gente que tiene problemas con la proteína la gente tiene problemas con la fibra tiene problemas con el hierro tiene problemas con muchas cosas pero no con la fibra la fibra con la proteína que diga oye caballero se acabó se acabó se acabó nos vemos dentro de un rato mañana pasado en estos días se les quiere caballero la gente mía de Europa la gente mía de América la gente mía de por ahí saludo oye sirvi te estoy esperando yo tengo un toyota corolla dorado estoy parado aquí todavía en el carro pero el restaurante está ahí te espero que te invito tú sabes pero yo sé que tú no tienes en primer lugar yo no sé dónde tú estás pero jamás te llenaría de valor yo no te voy a hacer nada yo te voy a invitar a almorzar como te estoy diciendo pero falta valor a la gente le sobra mucha boca pero le falta corazón se les quiere salud suerte nos vemos dentro de un rato mañana pasado ahorita va la foto ok 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 ok